hola amigos bienvenidos una vez más aquí en el canal pues aquí estamos en un día más de pesca y vamos a estar pescando aquí con señuelos hoy tengo el más cristalmino que está bien arañado y tengo otro yosuri que es el 3d r vive y vamos a estar tirando aquí en la orilla para que un robalo, alguna cubaneta, algún gallego, lo que salga amigos se me toda suerte del mundo es que podemos agarrar para ustedes y La Biblia El Espíritu Santo La ciudad de Guadalajara Miren amigos Ahí cayó el primer chiquitín Ahí mismo en la orilla Ah, se desenganchó Ahí mismo en la orilla Cayó el primer chiquitín Muy chulo, no temo Ah, ahí está Ahí está amigos Otro más Son chiquitos amigos, pero Igual nos estamos divirtiendo Segundo Ahí está Miren que chulado Ahí está amigos El segundo Miren ya como está amigos Está bien pelado Este era plateado por los bordes Azul y rosado abajo Y ya lo tienen así Así lo vamos a dejar Ahí está amigos Ahí está amigos Pues son chiquitos amigos Ahí están Ahí está amigos Ahí está amigos Este parece un galleguito amigos Ahí está amigos Ahí está Ahí está Miren Por la puntita Se desenganchó Pues aquí en la bahía de Tampa Estamos soltando Todos los peces Amigos Hasta que mejore La marea roja La marea roja Ahí hay otro Un robalito amigos Otro más amigos Vamos a soltado Vamos a soltarlo También está muy chiquito Ahí está amigos Otro robalito Otro robalito Ah se desenganchó Ahí mismo amigos Se desenganchó Ahí mismo Te desenganchó ¡Suscríbete! ¡Ahí está! Una cubereta Miren Bueno, ahí se desenganchó Sigamos probando esto Ahí está Otro más, amigos Pues están chiquitos, pero ni modo Ahí está Otro más Muy buenos pichones Eso Hay algo ahí, amigos Parece galleguito O una buena cubereta Sí, efectivamente, amigos Miren qué buena cubereta es Ahí está, amigos Vamos a soltarlo Ahí está Ahí está Ya empezaron, amigos, las cuberetas Ahí está Ahí está, amigos Ahí está, amigos Es lo que hay Igual nos estamos divirtiendo aquí Vamos a soltarlo, amigos Ahí está, ahí está Ahí está, amigos Ahí está Eso es una chernita Vamos a ir a buscarla Vamos a ir a buscarla Ojalá que no se lleve mi señuelo Ah, ya salió Ya salió, ya salió, amigos Ya salió Mírala Ah Ahí está La estoy mirando Mírala Ahí pude recuperar el señuelo Uh, uh Sabía que era una chernita Miren Miren Sabía que era una chernita por la forma de picar, amigos Ahí está Ahí está Vamos a soltarla, igual Vamos a soltarla igual Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like Este es un Mac Crystal Mino De 105 Lo pueden conseguir en Ebay En la cajita de descripción se los estoy dejando Y esto es un Yosuri 3DR Vive Este también es un Yosuri Los quiero amigos